muy buenas tardes mi gente aquí víctor de caribbean amigos on twos estoy pasando esta tarde junto a mi esposa la pueden ver en la parte de atrás le estoy enseñando a correr motora en la onda rebel 250 ya aprendió bastante y estamos aquí haciendo un cursito de velocidades mínimas intentando enseñarle antes de enviarla a la escuela a cómo controlar la motora como pueden ver mira ya ella está hecha una pro y lo que lleva son dos clases de motoras nada más sí 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 y sí y y y bueno, era pasando aquí para enviarle un saludo a todos ustedes a nuestros a nuestros televidentes y manténgase informados aquí con nosotros en Caribbean Amigos